En el vídeo de hoy os voy a hablar del pacto con el diablo. Muchas personas os habéis puesto en contacto conmigo porque a lo mejor seguís la filosofía o la creencia en el satanismo, o sois satanistas o sois satánicos, y muchos, todo hay que decir que son bastante en los emails, tengo que decir que yo no soy satánico, aunque conozco bien el tema, me habéis preguntado el por qué cuando hacen el tema de un pacto con el diablo, el por qué no funciona, o parece que sus vidas sigan completamente igual. En verdad, la ceremonia en sí, el pacto, que no os voy a decir ni cómo se hace ni cómo lo deberíais hacer, porque ya existe mucha información en internet sobre esto, El verdadero pacto no se trata simplemente de hacer una ceremonia, de hacer un ritual donde la persona vende su alma al diablo a cambio de bienes materiales, de poder o lo que sea, o incluso no hace falta vender el alma al diablo, sino simplemente hay como una especie de pacto con el diablo donde hay una especie de intercambio, no un pacto de yo voy a hacer una serie de cosas a cambio de que el diablo me haga una serie de cosas o me otorgue ciertos poderes. En verdad, muchas de las personas, si no les funciona esta ceremonia, este pacto, es porque no cambian su actitud delante de la vida. En verdad, el diablo lo que quiere es tener legión, es tener fieles, es tener gente que no acepte a Dios, que no siga los principios de las creencias cristianas y donde siga los principios del satanismo a nivel, a todos los niveles, es decir, en comportamiento, en actitud, en buscar esa parte material, esa satisfacción de los instintos que tenemos los seres humanos, los instintos naturales, y seguir una filosofía satánica. Ese es el verdadero pacto que existe, es el comportarse como satánico. Pero comportarse como satánico o ser satanista no es ir haciendo el mal como muchos pretenden que sea así, o que se vea así. Todo hay que decir de que hay muchas líneas cristianas que se piensan o quieren hacer ver que el satanismo es hacer el mal continuamente, es comportarse mal, es difamar, es hacer una serie de cosas todas contrarias a lo que es el espíritu del bien. En verdad, el satánico, en verdad, lo que busca es satisfacer sus instintos, es creer en la parte material y desear bienes materiales y satisfacer esos deseos, ya sean deseos sexuales, deseos materiales, deseos de poder, todo aquello que en teoría el cristianismo nos dice que no deberíamos seguir. Para el satánico, Dios o quien sea nos ha otorgado una serie de tentaciones, una serie de atributos, una serie de cosas que el cristianismo por un lado nos dice de que no podemos saborearlos y para el satánico considera de que si hemos nacido materia hay que experimentar materia. Por tanto, el verdadero pacto que existe con el diablo es seguir el tema de los instintos, del poder, de no poner la otra mejilla cuando hay algún problema y que miremos para nuestro beneficio y nuestro entorno. Pero el entorno, nuestro entorno más próximo, nosotros nos sentimos beneficiados porque estamos a gusto con ese entorno. Pero para el satánico, el verdadero ser importante dentro del satanismo somos nosotros mismos. Por tanto, el verdadero pacto, si no os funciona el pacto, tendríais que analizar vuestras creencias, mirar cómo actuáis de cara a los demás, mirad si tenéis sentimiento de culpa, si os sentís culpable por una serie de cosas, todas esas cosas tendríais que analizar. Porque si el diablo existe, si el demonio existe, si satán existe, lo que quiere es que no sigas la senda de Dios, sino que sigas la senda de los instintos naturales, los instintos de la naturaleza y satisfacer todos esos instintos. Así que mi punto de vista sobre el pacto con el diablo es que si no funciona, deberíais analizar vuestros principios, cómo actuáis delante de la vida y que si verdaderamente creéis que tenéis poder y tenéis esa fuerza, pues seguro que ese pacto os va a funcionar. Aunque, como he dicho, no estoy de acuerdo, no estoy conforme que nadie pacte con ningún Dios, con ninguna divinidad, ni con nada. Así que ese es mi punto de vista sobre el tema del pacto con el diablo. Y bueno, sé que este vídeo va a molestar a muchos cristianos evangélicos y demás, pero las cosas hay que decirlas claras. El satanismo, por una parte, no es hacer el mal continuamente. No, simplemente tenemos unos instintos, se satisfacen, no ponemos la otra mejilla y creemos más en la parte material que en la parte divina de promesas de paraísos y esas cosas que, como no se ven, pues uno satisface sus instintos y ya está. Que nos ha hablado Pedro Poc, nos vemos en próximos vídeos.